Mire, yo lo que le puedo decir desde la institución que presidimos nosotros que es el Senado que se va a encargar un informe jurídico para valorar la validez y la legalidad de estas decisiones que se están tomando de cambalache del Partido Socialista con otros grupos para formar grupos parlamentarios. Por lo tanto, eso se va a encargar en las próximas fechas y esperemos tener la información cuanto antes. Gracias por ver el video.